carritos ya no voy a leer nada hasta que sea especifica bueno dice que me pusieron que qué perra que qué perra pues más perra su mamá de la que escribió eso más perra su mamá porque yo nada más les estoy especificando cómo mandar el mensaje cómo mandar el especifican lo que piden mis chicas y así me les hago muy perra pues si soy perra pero no gata muy muy perra y leona muy perra pero no gata así que esta perra no se le deja esa gata que escribió si yo soy perra tú eres gata mi amiga y donde pisa esta perra no hay gata que deje huella así es de que no vengan a ver si no quieren que hable ahí les va chicas ahí está donde pisa perra no hay gata que deje huella así es de que no abran la boca porque saben que les va a contestar esta mexicanota a las las chicas la que la quiera me deja saber a mí no me ofende que me digan que perra y porque hasta les canto que perra que perra que perra mi amiga te mande mensaje con información 31